Es un video sobre cabello en mi canal. Hoy les voy a estar mostrando cómo me arreglo el cabello, los productos que uso totalmente veganos siempre y también las técnicas que específicamente me sirven para que este fleco quede presentable la mayoría de las veces. Porque hay ciertas ocasiones en donde he usado la misma técnica y porque mi cabello no quiere cooperar, no me sale tan bien. La razón por la cual estoy tomando esto es porque estoy grabando simultáneamente un video de lo que como una semana y este jugo es de mis favoritos. Jugo verde, cinco ingredientes. Y así nada más es como mi cabello se ve después de despertarme. Anoche me lo lavé, estoy tratando de lavármelo máximo dos veces a la semana o si ya es emergencia tres veces. Pero eso es como el estándar, también esto depende del tipo de cabello. Mi cabello no se pone tan grasoso, incluso cuando haga un montón de ejercicio. Y también el clima me ayuda muchísimo porque es frío y seco en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador, en donde yo vivo. Esta es mi textura normal, es como un poco ondulado y también es bastante pesado y grueso. Esto tiene un poco de volumen, eso es lo que me gusta. Lo que yo hago después de ducharme es secar mi cabello con una camiseta de algodón, una camiseta que ya no use mucho. Y lo seco de esta forma apretando despacio. Y luego cuando ya no está tan mojado le pongo protector de calor. Este es de la marca Verve, lo encuentran en Sephora. Y sorprendentemente esto no está tan caro. Duro un montón. Esto me ha durado como 7 meses ya y es súper súper bueno en mi opinión. Solo necesitas un poquito, bueno depende también del largo del cabello. Y esto solo lo pongo en las puntas, es decir, de aquí para acá. No me lo pongo nunca en el fleco, aunque el fleco también pasa por el calor porque utilizo el secador. Porque cuando ya me voy a dormir necesito que mi cabello esté completamente seco. Otra cosa que les voy a mostrar es, este es mi secador, es un secador súper súper chiquito. Solo lo tengo desde hace 500 años. Siempre, siempre lo llevo cuando me voy a algún lugar y lo pongo ahí en la maleta o en una mochila. Queda perfecto. Es de la marca Revlon, lo cual no estoy tan orgullosa porque Revlon no es una marca muy vegana. Pero me lo regaló mi mamá y es como... Y la forma en la que yo me seco el cabello es sin haberlo peinado antes. Porque no me gusta peinarme cuando el cabello está mojado. Y nada más lo pongo en el setting que es el más alto, el high. Y lo coloco de esta forma. Yo tengo una amiga que tiene una peluquería en Guayaquil y dice que la mejor forma para evitar el frizz es hacerlo solo de esta forma. Y otra cosa que he descubierto también para ayudar con el frizz es lavarme el cabello en la noche, hacer esto de secármelo, ponerme el protector y dormir. Dormir ahí creo que eso ayuda a que el cabello se aplaste durante toda la noche y el día siguiente está como... Perfecto. Antes de pasar a mostrarles cómo me hago el fleco también quería mencionar este shampoo que estoy usando. Me gusta bastante. Es de la marca Abadía. Y es de cebolla, pero no huele a cebolla, huele a lavanda. Y es una marca ecuatoriana que no testean animales. Ya comenzó a llover así que espero que sí me puedan escuchar. Ok, antes de plancharme el cabello que es lo que he estado haciendo últimamente porque tuve una fase en donde en serio solo me lo ondulaba y me gustó esa fase, pero ahora estoy en la fase del alisado. Esto es solo agua y luego si ya me plancho el cabello y le cae agua al cabello planchado es como... no tiene mucho sentido. Lo que quieren hacer si es que ya tienen sus curtain bangs es separarlos de esta forma y van a mojar su fleco no tan tan mojado. Solo humedézcanlo. Y ahora que ya está húmedo van a tomar su cepillo. Este es un cepillo que yo antes de cortarme el fleco nunca me peinaba el cabello con un cepillo así nomás. Porque no se me enreda, pero esto me ha servido muchísimo, mantiene el calor, me lo regaló también mi mamá, ella lo compró. Puedes utilizar esto o también he visto que usan rulos, estos rulos que te colocas y los dejas ahí por toda la noche o por varias horas hasta que sea necesario quitarlo y ya está la forma. Pero esto es lo que me sirve a mí. Tal vez algún rato inténte lo de la técnica de los rulos. Primero solo lo vas a peinar súper súper bien, de esta forma, como haciendo una onda al final. También puedes peinarlo de esta forma si es que quieres que quede mucho más plano. Yo amo que me quede con volumen, entonces siempre siempre lo peino de esta forma. Y cuando ya esté de esta forma, vamos a usar el secador en el setting debajo, en el low y no tan cerca. Mantén el cepillo ahí más o menos unos dos minutos y con el secador ve si ya se va secando y todo. Siempre pónganlo en baja temperatura porque como no estamos usando un protector de calor, tu cabello se puede dañar más. No sé cómo explicar exactamente, pero estás tratando de girar tu muñeca hacia el frente hasta la mitad. Depende también del largo de tu fleco, pero esto es lo que me funciona. Y cuando ya esté casi casi seco, lo que vas a hacer es una última vez ponerlo en el cepillo que quepa muy muy bien en todo. Y le vas a pasar aire frío para sellar prácticamente la cutícula del cabello. Igual estoy girando mi muñeca para desenrollar y lo sueltas y te va a quedar así. Pero lo que vamos a hacer ahora, que te queda así súper extraño, es dividirlo a la mitad. El mío ya está tan acostumbrado a estar a la mitad que ya fue fácil. Ahora mismo está demasiado enrollado al final para mi gusto, así que lo que hago cuando queda así es tomar de nuevo mi cepillo y peinarlo hacia atrás. Y de ahí lo que hago es bajarlo un poco con mis manos, acomodarlo, ver cómo queda, pasarlo un poco los dedos, no de manera agresiva, sino despacio. Y al final, y al final, y al final si notan que da esta curva, entonces yo le voy a dar forma con mis dedos. Y de nuevo le doy forma al lado de acá, veo que quede bien y ya está. Esto es, así lo peino. Esta es la plancha que yo he usado desde el 2018 y me ha servido muchísimo. Es de una marca llamada Cool Tools y sí, no se calienta tanto. Siempre la uso en la temperatura más baja porque mi cabello no necesita mucho para que se quede planchado porque ya es un poco lacio en ciertas partes. Y lo que yo hago es el setting más bajo, pasarlo más tiempo al frente, súper lento de esta forma. Y así ya está listo el alisado. Voy a hacer eso fuera de cámara porque sí se me va a hacer un poco complicado plancharme el cabello aquí frente a ustedes. Pero ya nos vemos en un ratito. Ok, y ya volví. Así quedó el cabello. Si notan, está planchado y casi no se ve la diferencia con lo que era mi cabello al principio de este video. Me gusta más así, siento que hay más control. Incluso siento que se me hace un poco más largo. A veces me gusta hacer cierto tipo de peinados, así que eso es lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar tres que siempre, siempre hago. El primero va a ser con ayuda de uno de estos cables de teléfono. En realidad yo pensaba que no hacía la diferencia utilizar uno de estos en vez de una liga como esta de acá, que es las normales. Pero sí hace la diferencia. Siento que esto en serio no me rompe el cabello, no se me cae tanto el cabello desde que utilizo esto de forma regular. Y aunque no me lo recojo todo el tiempo porque a veces sí me da dolor de cabeza. El primer peinado que les voy a mostrar es uno súper sencillo que uso cuando quiero que todo mi cabello esté recogido. Pero igual quiero que se destaquen los... el fleco. Identificar cuál es el fleco. Lo dejo a un lado. Y de ahí si notan queda súper abombado. Y lo que yo hago es girar, girar, girar todo esto. Hacer como un bulto. Y luego como el lazo de cable lo paso por ese bulto, como la mitad. Más o menos queda así, no queda perfecto porque quiero que quede como un messy bun, como un moñito desordenado. Y acá lo que quiero tampoco es que quede muy plano, entonces no lo peino, solo lo ajusto con mis manos. Ya les digo, este peinado lo hago cuando hace calor, pero no quiero agarrarme todo el cabello en una cola de caballo así súper sleek. Siento que se ve desordenado, no hay mucho esfuerzo, pero esa es la clave para que se vea bien de cierta forma. Ahora el siguiente peinado es uno que me hice para un video y a ustedes les gustó. Y es nada más ponerte dos colitas en la parte de atrás. Súper súper atrás, no es acalado, es como si salieran de la parte posterior de tu cabeza. Para este caso en específico sí voy a utilizar estas banditas que son súper finas porque me gusta más que ponerme estas de acá cuando me hago este peinado en particular, que son las colitas a los lados. Y lo que voy a hacer es separar mi cabello. No sé que tan bien quede porque no soy una pro separando el cabello. Si notan está súper alto, como que va hacia arriba. Y listo, ya tenemos el primer lado completado. Ahora vamos a ver si nos sale el otro lado porque siempre es como me sale un lado y el otro me sale pésimo y todo se hace una bola y... Debería estar usando el cepillo. Esto es a lo que me refiero. Es como un lado me queda bien y el otro se hace medio raro aquí, pero eso se puede corregir con el cepillo. Se ve bien en mi opinión. No sé si a ustedes les guste. No sé si... Muchas personas dicen que este peinado es infantil, pero yo siento que se ve lindo. Si tienes 40 puedes utilizarlo y ya. Y el último peinado que les quería mostrar no es un peinado peinado, pero es como un look que he estado haciendo últimamente. Y nada más es hacerte mini mini trencitas justo en donde termina tu fleco porque aquí es donde se separa el cabello largo del fleco. Justo ahí agarro más o menos unos... ¿qué será? Dos dedos de cabello y lo que yo hago es dividirlo en tres partes como si fuera a ser una trenza. Y me gusta usar esto con fleco porque puedes hacer dos a los lados, dos mini trenzas y se ve súper lindo como si te esforzaste para hacer algo distinto en tu cabello y no solo está lacio. Es como... te puedes hacer dos, una de este lado y otra de este lado y ya. O sea, siento que queda súper bien. Otro peinado extra que quería mostrarles es que ya cuando está tu trencita ya lista y apretada, lo que puedes hacer es tomar tu cabello. Y te haces dos space bonds. Ok, este es un peinado más o menos bonus, pero siempre había querido tratar de hacer estos como space bonds creo que se llaman y no sé, me gusta, me gusta. Me siento muy de los años 2000. Este está fallando un poco, pero bueno. Como sea, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya servido toda la información que compartí con ustedes acerca de cómo me hago estos estilos de cabello y también cómo peino esto porque al principio cuando yo me corté el cabello no sabía cómo peinarlo y terminaba con cosas terribles. Entonces, sí, muchísimas gracias por ver este video. Espero que tengan un día excelente y yo los veo en una próxima ocasión, en un próximo video con peinados. Ya creo que no tanto porque ustedes son más de comida y de hábitos y consejos, pero igual quería darles este video. Y no puedo dejar de mirarme ahí en el viewfinder de la cámara porque me siento rara con este peinado. Siento que no es mi estilo, pero me gusta. Suficiente. Ahora sí voy a desayunar algo más apropiado porque ese jugo verde no me llenó y luego tengo una cita con el dentista. Ok, eso. Bye.